Hola, muy buenos a todos. Está claro que estamos en Suiza, y vamos hacia Gruyert. Lo primero que hicimos fue dirigirnos hacia el parking de Gruyert, y ahí en la entrada se ponen los vigilantes y nos cobran 5 francos suizos. A primer hora de la tarde ya esta gente marcha y funciona el parquímetro. Supongo que esta práctica pues debe de funcionar así todo el verano. En este plano os quiero enseñar dónde nos hemos quedado parados ahí en la entrada del parking. Y en este otro plano, así hacemos una composición del lugar, ahí está en esa colina el pueblo de Gruyert, y ahí al ladito la fábrica de los quesos. Un poquito más lejos, el camping donde estuvimos durmiendo. En los dos parkings se puede pernoctar por 10 francos la noche. Como ya conocíamos el pueblo, nos vinimos para la masón de Gruyert, que nos quedó pendiente en la anterior visita. Tenemos una hora gratis de parking, y podemos aparcar ahí en las plazas más grandes. El parquímetro no da tickets. Ponemos el número de matrícula y ya está todo hecho. Yo os aconsejaría poner un franco, y así ya tenemos dos horas para la visita más que suficiente. La masón de Gruyert es una cooperativa formada por los ganaderos de la zona, y todos los días traen la leche para fabricar los famosos quesos. Con la entrada nos darán un audioguía y unos quesitos para degustarlos. La guía es una vaca, y nos va explicando toda su vida de vaca, y todas las curiosidades y cosas que hacen falta para fabricar los quesos. Esto está muy curioso, son como unos tubitos, ¿no?, en los que están todos los olores de las hierbas que comen las vacas. Os comento, con la entrada tenemos derecho a entrar durante todo el día, por si queremos ver cómo va evolucionando la fabricación del queso, y, si no, pues ahí tenemos un vídeo que se ve todo el proceso acelerado. Al final de la visita, pues volvemos al hall, y en el hall tenemos el restaurante y una tienda de recuerdos. En el mostrador de los quesos, tenemos ahí porciones para probar y acabar de decidirnos si queremos un queso u otro. Al final del vídeo enseñaré el que compramos nosotros. Después de pasar por el camping para hacer la reserva, nos venimos otra vez para el parking de Gruyersi. que ahora ya así por la tarde funciona el parquímetro, y por esas escaleritas, hacia el pueblo. El pueblo es muy pequeñito. Es una calle principal, y luego se bifurca ahí con una yriega, una que baja hacia la iglesia, y otra que sube. Hacia el castillo. Cosas que hacer en Gruyersi. Bueno, aparte de pasear por el pueblo, yo lo que más recomendaría es visitar el castillo. Creo que es el segundo más visitado de Suiza. Y como curiosidad, comentaros que ahí está el bar temático y el museo de H. R. Higer, que es ese señor que diseñó los monstruos, los aliens, de alguien el octavo pasajero. Nosotros no hemos entrado nunca. Bueno, mi mujer tiene un recuerdo de la película que como para volver a revivirlo. Ahora, si sois fans del género este de los aliens, pues es una buena visita. Bueno, y al final de paseo, el castillo. Y como os he dicho, una visita muy recomendable. Y bueno, mientras vamos viendo la información del camping donde dormimos, daros las gracias a los que os suscribís al canal, muchas gracias a los que veis los vídeos, y también a los que me dejáis comentarios. Ah, y deciros que al final, si esperáis un poquito más y os apetece, vemos cómo probamos el queso. Y como siempre os digo, si vais un buen viaje, y sobre todo, pues deseo que seáis muy felices. Hola, muy buenas a todos. Grito un poquito porque está lloviendo a mares, y quiero que se me entienda un poco. Comentaros sobre nuestra visita a Goyer, el souvenir típico. Primero, deciros que ahí nos han dado, como habéis visto, creo, o pondré, tres quesitos de cata, que son los que luego venden. ¿Vale? Es un Goyer de seis meses, uno de ocho meses, y otro de diez meses de maduración. ¿Vale? Y luego, pues venden muchos quesos, ¿eh? Venden muchos quesos. Y nosotros hemos comprado, bueno, hemos comprado una maderita para tener aquí en la autocaravana, doce euritos, recuerdo, del Goyer. Y como no, hemos comprado también en versión de Goyers, un trozo de queso Goyer. ¿Vale? Hemos comprado el de seis meses, el suavito, de maduración. Y nos ha costado nueve con sesenta y cinco euros. Perdonad, francos. El tema de conversión francos-euros es todo un lío. Siempre ganan los suizos. Bueno, espero que si venís lo podáis probar y os guste. Venga, muchas gracias. Nos vemos. ¡Gracias!